Con los abrazados Pape, tequila tu sabes... La fila india Esta mixta nadie la tiene Este exclusivo está también a instrumental Todo el mundo bailando la fila india Todo el mundo bailando la fila india Todo el mundo Todo el mundo bailando la fila india Todo el mundo ¡Un beso! Un beso... �� el mundo en luz La fila india Todo el mundo es nude, la fila india, oye tú es nude, esto es la fila india, la cogimos a correrle en la fila india, dale que la gata brinca, si a gran o mal, él lo va a hacer, tú sabes como lo hago otra vez, tú a gran o mal, tiene el poder, vamos a hacerlo, tú sabes como es que es que, mi gata brinca va encima, tú sabes que yo vuelvo encima, yo quiero un copo de duper fina, dale más que tengo morfina, para darte el día, en tu boca saborea, que es donde explota, brinca duro, porque me encanta, eso es nadie, no trita la gata brinca, cómo se levanta, tiene la gata brinca, guapo papis arriba, dale que me gusta? te estás pegando los cuernos, 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 tu seas julio, tu estás, estoy claro porque tú, tú sabes que el huevo este pone derecho, Dime bandita loca, ¿qué es lo que tú pretendes? Mentira el cromo de repente que le tiran la fila india para toda mi gente Con el combo double team presente Para copar todo el mundo clara a la gente ¿Qué? 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 ¿La pongo a beber? ¿La pongo a hueles? ¿La pongo a fumar? ¿Qué? 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 Con el loco no, mentira no, el cromo yo, así que el flow Yeah! Go! Dime loco es slow, yeah Dale, mami, brinca pa' arriba, rebota, dale, brinca en la pinga Oh! Tú sabes, mami, que es bonito, dale, otra pico en chía Mami, genúa, la pinta de tu núa Yo te quiero en tu cara completa, dejarte el flow en mi maceta Vuelvo, vuelvo, vuelvo La fila india Vuelvo, vuelvo Mi mala mía, por ser la fila india Vuelvo, 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 vuelvo Te están pegando en los cuernos, te están pegando en los cuernos Te están pegando en los cuernos Te están pegando en los cuernos ¡Ahhh! Te están pegando en los cuernos ¡Ahhh! Te están pegando en los cuernos ¡Está pegando en los cuernos! ¡Double G! ¡Double G! ¡Giro! ¡Kromo! ¡Gran Omar! ¡Crito! ¿Sup! Esta es la verdadera fila india La original Fensión dos mil veinte ¡Sí! ¡Beya! ¡Ay, ay, 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 hey! ¡Jab!